Dime, ¿a qué se debe esta clasificación? ¿Qué hay detrás de esta victoria de Perú? Bueno, si bien creo que todavía no está definida la clasificación por números, pero no es una alegría enorme, pero no tanto porque sí se logra lo que tiene el espacio, sino una alegría enorme porque el entrenador es muy feliz cuando se lleva a cabo lo que se entrena, cuando todo lo que entrena se lo ve en la cancha y eso da mucha felicidad. Yo le habíamos pedido a los jugadores algunos indicadores para poder hacer y lo hicieron todo en la perfección, así que la felicidad es que todo lo que vimos, lo que entrenamos, lo que hablamos se llevó a cabo en la cancha por medio de ellas. Andelar, este es un equipo que han enfrentado ya en giras, también en el Sudamericano Infantil y siempre le han ganado. ¿Por qué piensas que Perú no puede ganarles? Yo creo que a pesar de las giras que jugamos y que ganamos, fuimos a la cancha, entramos a la cancha, no confiadas porque sabíamos que Perú no, yo creía que nos había estado estudiando de todos los partidos que teníamos. Yo creo que le ganamos a Perú siempre porque la confianza en el equipo no es la misma que tiene en ella. Nosotras tenemos la confianza de cada una, cada una es mutua, la seguridad, la confianza se transmite en la cancha y eso da seguridad y hacemos y jugamos como somos. ¿Te deja tranquila tu rendimiento de hoy? 11 puntos hechos en el partido, de los cuales 6 fueron de bloque. Sí, la verdad que estoy muy contenta de esos números, son los que tengo que buscar, digamos que estoy contenta por que le aporté algo al equipo. Mauro, mañana contra Colombia, ¿cómo se le juega a un rival tan duro? Ya lo conocen, lo han enfrentado en el Sudamericano Infantil, ¿cuál es la clave para ganarle a Colombia? Yo creo que haciendo un análisis que el equipo que más creció en el Sudamericano el 1 de noviembre ahora fue Colombia, va a ser un equipo que seguramente dentro de unos años va a dar mucho plan. Va a ser un partido tan difícil como hoy, o más, porque ellos tienen algunas cosas muy importantes, sobre todo su parte de ataque con punta fuerte, su percepción es buena, su trabajo con espacios es bueno, así que va a ser un partido duro como hoy, pero bueno, sinceramente no tiene mucha utilidad el triunfo de hoy si no ganamos mañana, yo necesito terminar, no necesito, todos necesitamos terminar lo más rápido posible, porque para eso trabajamos y para asegurarnos nuestros objetivos de la participación, pero bueno, ya nos sentaremos mañana a estudiar bien a Colombia y a hablar con la palabra a ver quién.